Buen día, hoy voy a preparar una torta de elote porque me la han pedido, porque ya la tengo en el horno. Ahora la voy a hacer en la estufa, para que vean que también se puede hacer en la estufa sin andarse arriesgando porque muchas personas le tienen miedo al horno, tanto eléctrico como el de estufa, pero es más peligroso el horno de estufa porque les puede explotar si no le ponen el fósforo pronto o si no prende fósforo, hay acumulación de gas y es cuando les puede explotar. Entonces voy a hacerlo aquí en el sartén. Miren, aquí voy a empezar por partes, amigas, porque no me alcanza el espacio. Miren, son elotes mexicanos, miren, elotes blancos, son cinco elotes de este tamaño. Miren, aquí está tres tazas de elote, miren, de este tamaño. Voy a agregar una primero y ahorita voy a agregar las demás para ayudar a la licuadora. Aquí voy a agregar la leche condensada. Esto le va a ayudar a que se licue bien. Ahorita le saco lo demás. Y aquí le voy a agregar 40 gramos de azúcar morena, 40 gramos de azúcar morena. Y también le voy a agregar una cucharada de vainilla, miren, así una cucharada sopera de vainilla. Aquí se la voy a agregar y voy a empezar a licuarlo. Y le voy a ir agregando de a poquito el demás elote. Así va. Lo voy a poner en la licuadora. Aquí está la licuadora, miren. A ver si prende, porque si no está bien acomodado, esto no prende. Déjenme acomodarlo bien. Aquí le voy a agregar la otra taza. Ya va una aquí. La otra. No la puse bien. Voy a quitarla. Es que estas americanas tienen mucha seguridad, amigas. Y si no la pone una otra taza. Voy a ponerle la otra taza que queda, miren. Es una poquita, es la otra taza. Ya son las tres tazas. Y es que aquí tiene unas flechitas que son las que indican. Pero uno no lo hace. Y es que aquí tiene unas flechitas que son las 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 flechitas que son ya licuado amigos así lo vamos a dejar y voy aquí voy a hacer en este recipiente miren voy a poner aquí la la mantequilla son 180 gramos de mantequilla y le voy a ir agregando aquí la voy a batir y le voy a agregar los huevos son seis huevos miren uno se me reventó al caer ahí así de uno por uno miren aquí le voy a cernir la harina aquí tengo sal se la voy a agregar aquí una cucharadita no llena miren está aquí de de sal y aquí está el royal es una cucharada sopera de royal y aquí está una taza de harina hay que cernirla ahorita que la cierna todo le prendo para que no se me vaya el vídeo amigas el tiempo con este miren la misma espátula esta la voy a mezclar así para que no me haga mucho polvo de harina entonces aquí ya lo puedo lo puedo batir aquí lo voy a poner mientras le voy a agregar tantito licuado para que esté más blandito miren aquí está licuado se me hace que está muy granulado le voy a dar otra molidita amigas porque no me acordaba que en esta licuadora se ponen muy no muele bien le voy a dar otra molidita ahora sí se lo voy a verter ahí amigas miren ya se molió mejor y aquí se lo voy a agregar y aquí lo voy a ir batiendo hasta que todo quede parejito amigas le voy a pausar tantito para que me dé tiempo miren ya está todo mezcladito ahora sí lo voy a retirar ya así voy a dejarlo para que vaya goteando lo que lo que le quedó ahí de la masa aunque ya se me cayó acá miren ahora lo que sigue es que voy a agregar aquí aceite miren en el en este sartén aquí ya lo tengo miren corte un papel de encerado ahí está donde lo marque y le saqué ruedita ahora le voy a agregar aquí en el sartén le voy a agregar aceite miren para eso tengo este aceite aquí le voy a hacer así todas las paredes todas las paredes un poquito más así y luego voy a asentar esta el papel miren así lo voy a poner ya está ahí aplanadito y ahora le voy a poner otro poquito así encima del papel encerado para que salga más limpiecito miren ahora sí lo voy a retirar de aquí ahí luego limpio el cochinero amigas que hice miren todo le va a hacer así en las orillas bien limpiecito y lo va a verter así 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 tratando de aprovechar todo amigas todo el material para no desperdiciar miren así voy a prenderle a la estufa le voy a bajar y así lo voy a poner a cocinar amigas en el sartén miren para que todo le quede parejito unos golpecitos unos golpecitos para que le quede bien asentado voy a traer la tapadera así lo vamos a dejar por 80 minutos checando la lumbre que no esté muy alta ni muy baja ahorita la dejé alta porque pues tiene que pasar el calor de la lámina esta del comal y luego la otra para que llegue a cocerse el el pastel de elote el pan de elote y la receta ya saben amigas donde pongo la publicación pan de elote lo que sea y le pongo unas figuritas y abajo dice ingredientes presionele en ingredientes y ahí le va a salir toda la lista de la de los de los ingredientes que le agregué si ustedes lo quieren más dulce pueden quitarle el azúcar los 40 gramos de azúcar que le agregué pero siempre mire lo prueba uno y sabe dulce la masita y ya que se cose ya sabe desabridita pero ustedes saben pueden quitárselo o dejárselo yo les doy la receta y ustedes las las transforman como quieran también hay quienes le ponen canela y vainilla juntos a mí no me gusta a mí me gusta ponerle canela o ponerle vainilla y ahorita pues le agregué vainilla es todo amigas vengo en 80 minutos a ver cómo sigue el pan todavía no se enfría muy bien pero así la voy a sacar porque la queremos calientita miren y aquí le voy a quitar el papelito ese que le puse miren miren así y de aquí ya lo voy a volver a voltear para acá para que no se me apelmase miren ahí está ya la ahí está el pan de lote miren si ustedes gustan adornarlo con algo lo pueden hacer a mí así se me se me antoja miren miren qué bonito está está calientito como les digo pero miren qué bonito queda aquí aquí le voy a quitar un pedacito para probarlo miren qué esponjadito está si se apelmaza pues es porque quiere amigas porque ya miren ya está doradito de acá miren y todo bien cocidito entonces de aquí nada más falta probarlo y invitarlos a que ustedes también lo preparen está delicioso yo pruebo así la masita que se les suelta miren de dulce no está muy dulce y con el puntito de sal como que le reafirma pero ya les dije si lo quieren menos dulce no le agreguen los 40 gramos de azúcar que le agregué haganlo así nada más con la leche evaporada y también les va a salir muy sabroso es todo amigos miren ahora no no me acompañó mi esposo este pero de todas maneras está muy rico la torta de elote muchas gracias amigas muchas bendiciones nos vemos el próximo vídeo y miren no dejen de prepararlo está deliciosa la rosquita la el pan la torta ya cuando me canso empiezo a hablar cosas que no debo amigas ya me cansé muchas gracias muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo y preparen amigas les va a gustar algún detallito no me acuerdo de más de decirle la llama bajita acuérdense y 80 minutos bien tapadito y así se les va a coser muy bien nos vemos amigas gracias por las estrellitas y suscríbanse a mi canal de youtube y a mi página cocina tutuli y ayúdenme a compartir los vídeos que con eso me ayudan mucho y también me ayudan mucho escuchando los los anuncios para que me ayuden de esa manera gracias y bendiciones adiós amigos miren amigas esta es la torta de elote miren qué deliciosa está miren aquí está hinchadito levantadito todo miren nada de apelmazado miren bien se horneó aparte se cosió a la olla así en el sartén y aparte pues miren qué rico y siempre este pastel es pesadito no se preocupen si les queda un poquito apelmazado porque está pesado el elote pero es muy sabroso amigas no se preocupen prepárenlo con confianza pueden agregarle menos azúcar y aquí le pueden agregar cajeta de dulce de leche para que le sepa más delicioso es todo amigos yo no los quise decorar por no agregarle más azúcar pero está muy rico muchas gracias amigas muchas bendiciones nos vemos el próximo vídeo compartan mis vídeos amigas se los pido de favor adiós de parte de su amiga de cocina tutuli y Raquel Farías adiós adiós adiós